¡Anima fans! Hoy tengo muchas ganas de traeros un super reto. ¿Adivinas de qué se trata? Tiene que ver con estas pelotitas de colores. ¡Ay! ¡Si es que me encantan! Pues voy a pasar 24 horas en mi tistona de bolas. Estoy muy emocionada por empezar este reto. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué emoción! ¡Comenzamos! Hola chicos, soy Dasha y esto es... ¡Anima Dogs! Pues anima fans, para que el tiempo vaya pasando super rápido, jugaremos a encontrar mis juguetes preferidos en medio de todas estas bolas de colores. Estos sonarán los cinco juguetes que tengo que buscar en un minuto de tiempo. Cada juguete tiene unos puntos por encontrarlos. Si consigo llegar a diez puntos, ¡tomeré sandía fresquita! ¡Sí! Si no llego, comeré pienso de perro. ¡No! ¡Mercamos bien las bolitas de colores para no hacer trampas! ¡Y a buscar! ¡Vamos, vamos! ¡No puedo perder tiempo! ¡Que un minuto pasa volando! ¡Uy! ¡Esto va a ser complicado! ¡Una ayudita por fin! ¡Tengo uno! ¡Tengo dos puntitos para Dasha! ¡Encontré otro anima fans! ¡Uy! ¡Se me ha escapado! ¡Oye, que se me ha caído! ¡Ay! ¡Que no puedo salir! ¡Ja, ja, ja! ¡Otro! ¡Tres puntos más! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Queda muy poco tiempo! ¡Vamos! ¡Que quiero sandía para comer! ¡Lo encontré! ¡Sí! ¡He ganado anima fans! ¡Voy a comer sandía! ¡Bien! ¡Ah! ¡Qué pinta más deliciosa tiene! ¡A comer! ¡Está espectacular! ¡Qué buena estará sandía! ¡Ya es súper sana! ¡No, no, 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 no! ¡Ya se ha acabado! ¡Y debajo del comedero no habrá más! ¡Pues parece que no! ¡No, no, no! Bueno, ahora toca otro jueguecito para que siga pasando el día Mezclados entre todas estas bolas de colores Se encontrarán peluches de mentira y peluches con vida Tendréis que adivinar qué peluche es el que tiene vida ¡Comenzamos! ¡Ay! ¡Que me quedo dormida! ¡A ver un petrachos que me van a descubrir! ¡Me habéis descubierto! ¡Soy súper buenos, eh! ¡Mira que yo me sé hacer el peluche muy bien! Bueno, y ya es de noche Y... Terminaremos con este juego de puntería Si consigo encestar 5 bolas dentro del cubo rojo, podré dormir en una camita. Si no, pues dormiré encima de las bolas de colores. ¡Qué incómodo! ¡Comenzamos! ¡Qué divertido es esto! ¡Oh, no! ¡Estoy fallando muchas! ¡Esto es el último intento! ¡Si lo encesto creo que he ganado! ¡Sí! ¡Dormiré en una camita a gustito! ¡Bien! ¡Y hasta aquí el vídeo de hoy, AnimaFans! ¡Yo me quedo durmiendo en mi piscina de bolas! Si os ha gustado el vídeo, dejadme un super like, suscribiros y activad la campanita. Y recordad, ¡AnimaDogs te anima!